Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar a la serie de suscriptor serie en la que me mandáis capturas de pantalla a las redes sociales con las armas que queréis que juegue y yo juego con vuestras armas y os saludo en el vídeo así que un saludito para José Antomei, un saludito para él que me ha dicho que si puedo jugar con estas armas y si, puedo jugar con tus armas compañero, así que pero mandadme más capturas, que me estáis mandando muy poquitas chicos como ya no tengo la otra cuenta grande, ya no me podéis mandar tantas en verdad hasta que no crezca un poco la cuenta y desbloquee todas las armas, tranquilos que igual las desbloqueo todas de golpe porque me habéis pasado cuentas por correo y ya veremos lo que hago, me da un poco de cosa, pero ya veremos entonces, vamos a ver, que iba a hacer yo, ah si, jugar con tus armas y vamos a jugar a un modo de juego, no, vamos a irnos a un mapa que hace mucho tiempo que no voy tío, el día de, en el día de no voy nunca o sea, y me gusta, es que está guay, aunque es un poco fuerte porque es demasiado grande y encima no te creas tú que voy a matar mucho con estas armas pero lo voy a intentar, que es lo importante vale, tampoco es que llegue a mucha gente joder se me, bueno si, ha entrado gente, ha entrado gente vale, pues nada chicos aquí estamos con tus armitas compañero vamos a ver si están chulas, por ejemplo mira BAM, ¿le doy? que si le doy, le he dado mucho chaval no le he dado poquito no, le he dado muchísimo toma y ni siquiera lo he matado yo, ha sido asistencia, pero bueno me conformo chicos, esta arma que estamos probando es una bestialidad nunca mejor dicho, se llama bestia y mola mucho está guay, ¿vale? voy a ir una por una con las armas que me has dicho que me equipe y voy a decir lo que me parece cada una, ¿vale? que para eso estamos en esta serie para empezar, esta de aquí, me parece guay no está mal, o sea, tiene mucha munición, eso me gusta no la tengo subida al máximo, la tengo un poquito bastante, pero no mucho entonces pues tampoco te creas tú que pueda hacer mucho daño chicos, no tengo todavía, no he metido dinero en el juego voy a meter más dinero en el juego porque es un poco fuerte venir aquí con el poco dinerito que tengo debería meter un montón y bueno por cierto, chicos, os voy a decir una cosita si estáis viendo este vídeo ahora mismo y no estáis suscritos al canal darle cañita, suscribiros y pues darle like al vídeo si os gusta este juego y la campanita pues ojalá la gente la activara, tío pero es complicado eso no mola lo sé chicos es un poco fuerte no pasa nada, pero ya sé que nos mola hombre, es fácil, pero el caso es que bueno, vamos a seguir jugando esta arma me gusta sí, esta arma me gusta un montón tiene muchísima munición y eso es lo importante las cosas como son dispara muy lento, sí pero fijaos no está nada mal, tío me mola un montón las cosas como son si la tuviera al máximo nivel yo creo que sería muy buena, tío más de lo que ya es joder estoy matando a la gente de un toque ¿por qué? o sea, no soy yo, ¿no? seguramente hostia, por cierto tengo muy poquita vida, ¿eh? la gente se está muriendo con las minas o me lo parece a mí chicos, ¿hay gente que se está muriendo con las minas? mira, mira, mira ¡pam! ¡uhuu! vale, pues venga, siguiente arma esta de aquí esta de aquí mola mucho ya siempre os he dicho, chicos ¿os imagináis que le doy aquel de allá? no siempre os he dicho que esta arma de aquí me ha gustado mucho desde siempre, ¿vale? estrella muerta el nombre mola un montón y el arma mola así que bueno pero claro, chicos al nivel que la tengo yo es que el problema es el nivel yo, mira ya os dije ¿qué haces, chaval? pam, pam pam y pam vale ya os dije yo, chicos vale, os conté mi historia de por qué estoy grabando una cuenta nueva pero claro hay gente que es nueva en el canal y a lo mejor no lo ha oído voy a resumir muy breve vale, va a ser muy breve vale, va a ser un resumen muy breve de por qué estoy grabando con esta cuenta cuando tenga un cuando tengo una machetada todavía el caso es, chicos que el iPhone 10 con el que yo grababa vídeos ya no se pueden grabar vídeos está roto es decir mi móvil no está roto está perfecto pero no me deja grabar se sale de los vídeos no me graba bien se me quita se calienta ¿qué más? un montón de cosas más ¿vale, chicos? que es imposible para un youtuber hacer eso entonces me frustra un montón me cabreo y encima cuidado si encima de que los vídeos me cuestan más grabarlos en el iPhone y es muy complicado y encima YouTube va mal este último mes casi entonces ya me entra la risa o sea entre que va mal YouTube y entre que los vídeos cuestan mucho grabarlos en el iPhone no puedo, chicos por eso he tenido que dejar esa cuenta y estamos en esta cuenta que es un poco más baja pero que la subiré al máximo vosotros tranquilos que o la subiré con vosotros para que lo veáis que no sé yo hasta qué punto la subiré con vosotros quiero decir para que lo veáis todo o me lo pasarán a cuenta y ya tendré todo el máximo incluso las armas que nunca habéis visto en la vida ¿vale? así que vosotros tranquilos que esto esto no pasa nada ya veréis pero es eso, chicos no puedo grabar lo digo en serio vale, siguiente arma esta hombre de esta arma no sé qué queréis que os diga es increíble mola mucho y me gusta mucho en el modo dispara los bloques y una tío, pero ah, que me ha dicho que me ponga la pala hostia con la pala estoy muerto vale, el chaval este ha sido muy gracioso y me ha dicho que me ponga la pala vale, vale o sea, que dice que tengo que matar a alguien con la pala este chaval creo que no entiende lo que está diciendo pero bueno, va vale, va vale matamos a ese aunque yo no lo he matado ha sido asistencia y nada aquí la gente juega bien hay que tener muchísimo cuidado y no he podido no utilizar el guardián todavía venga, va vamos a seguir jugando lo importante es las armas, chicos simplemente pues jugar un ratillo hacer vuestra serie no busco ganar la partida porque a veces no se puede no se puede ganar siempre evidentemente vale, pues guay y me lo he cargado al final en el piso eso ha molado, tío esta arma me mola mucho lo digo en serio, tío de verdad que me gusta mucho es que mola me mola a ver pero claro voy a tener mucho cuidado con la gente que hostia, que disparan discos disparan discos, chicos cuidado cuidado que me disparan discos joder madre mía mire, 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 mire boom boom joder, que guapa, tío me mola venga, siguiente arma tenemos que utilizar esta ya la he utilizado esta me gusta muchísimo esta está guapísima también y la pala bueno, vamos a darle un golpecito a alguien con la pala a ver qué tal va a ser un poco desastre porque nada más acercarme a alguien como ese de allá arriba que ya tiene jetpack el tío me van a matar oye, tío tú bajas o no bajas toma y yo no lo he matado, creo ha sido alguien yo no lo he matado porque se ha quedado FK, creo y alguien se lo ha cargado ostras que lo mato lo he matado y de lejos, ¿sabes? que es más complicado alucinante venga, pues vamos por aquí nos van ganando por mucho, chicos no os hagáis ilusiones porque nos van ganando por bastante o sea son 10 puntos y 10 puntos se nota un montón pero bueno no pasa nada a ver faltan 8 segunditos voy a lanzar una granada por ahí arriba aunque no funcione mucho vienen aquí a matarnos todos a ver venga, venga, venga este chaval no lo mato ni de suerte bueno, va pues nada, chicos no se puede siempre ganar hemos ganado una y hemos perdido otra vamos a ir a la siguiente partida que no sé en qué mapa meterme me quiero meter en un mapa pero no sé en qué mapa vamos a mirarlo ahora uno que haga hostia, tío sí lo siento la Casa Blanca es que la Casa Blanca, chicos me gusta un montón y hace días que no lo subo o sea, días no semanas incluso así que bueno vamos a darle cañita a la Casa Blanca a ver vamos por aquí pasillo, pasillo arma de pasillo como esta, por ejemplo o como esta de aquí ya sabéis, chicos lo que es un arma de pasillo si seguís mis vídeos lo sabéis así que por favor lo pido me gustan las armas de pasillo las cosas como son casi boom boom he roto la ventana tío, qué guapa las físicas de romper las ventanas antiguamente no estaba creo yo a lo mejor me lo estoy inventando pero yo creo que no estaba no, no, no no estaba me acuerdo perfectamente o sea no soy tan nuevo en el juego ya antes sí que era nuevo ahora ya no soy tan nuevo vale, me han reventado con un lanzamisiles al parecer un buen lanzamisiles no como el mío el mío es bueno tío pero el que utiliza la gente está muy chetado ¿no? o algo joder me han tirado fuera de vamos voy para arriba a ver voy a utilizar esto porque nunca lo utilizo tío y mira que no me gusta a mí esto esto de aquí no sé para qué es a ver la munición puedo atravesar yo puedo matar a gente a través de esto es decir es que no, no, no lo sé no lo sé no lo he probado mucho debería probarlo ¿no creéis? vale voy a lanzar una bomba por ahí porque si le doy a alguien suerte chaval vale madre mía arma de pasillo esto a esto me refería esto me refería arma de pasillo boom boom madre mía venga va continuamos lo único malo es que le da mira tío madre mía que no lo mato ¿eh? madre mía que no lo mato chaval que no lo mato sí lo maté lo maté lo maté vale pues vamos ganando por dos puntos aquí es posible que perdamos pero no vamos perdiendo ya o sea íbamos ganando chicos por dos puntos y de repente nos han remontado ¿por qué? pero ¿por qué? no entiendo eso yo a ver si con este guardián me puede ayudar un poquito a matar gente perfecto íbamos por aquí matando gente a punta pala ¿vale? o sea peinamos todo el pasillo y hacemos lo que podemos que es lo importante pero no de momento no tío vamos perdiendo por un punto y faltan 50 segundos no va a ser posible ganar chicos creo yo mira como se esconde el chaval mira como sabe que tengo un arma buena toma uno fuera perfecto ya sabéis armas de pasillo chicos toma 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 joder vale vamos ganando por un punto un punto por favor que mis compañeros maten a alguien solo a alguien por favor que no tenga que matarlo yo todo por favor no os metáis ahí que se han intentado matarlos ay dios mío tío no por favor no 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 que perdemos que perdemos mira mira ese chaval mira ese chaval como me quiere ganar me pongo el guardián chicos y me voy para adelante no casi no tenía suficiente armadura vale vamos ganando por un punto y quedan 15 segundos creéis que esto es posible es decir creéis que podemos ganar yo creo que sí vale vamos por ahí vamos ganando por un punto otra vez tío no me expulso así que bueno vamos a ir dejando el vídeo chicos me he divertido un montón las armas están guays no tengo mucho para elegir de armas de momento pero ya iré desbloqueando un montonazo como siempre ya sabéis que yo he comenzado un montón de cuentas chicos y siempre hemos conseguido desbloquear armas siempre he conseguido el máximo así que y por mi cuenta menos en una vez que me pasaron las armas antiguas porque yo quería subirlas al canal mira 50 quería subir las armas antiguas al canal chicos y pues las tuvisteis y eso está guay vale pues vamos a ir dejando el vídeo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que es lo importante y nos vemos en el próximo chao chao